Cuando vayan a enterrarme, no quiero tantos amigos Solo unos cuantos dolientes, también mis padres queridos Me echan mi cuarenta y cinco, también mi cuerno de chivo Quiero llegar al infierno En troca y muy bien armado Cuando me recibe el diablo, que sepa quien ha llegado Y le diga a sus colegas, ahí viene un toro pesado